Música Es un gozo para mi hermanos y hermanas estar aquí En esta gran asociación de Greater New York He tenido el privilegio de estar aquí en un buen número de ocasiones Incluyendo el año pasado Quiero agradecerle al Pastor Guerrero y a la Administración Por haberme concedido el privilegio, el grato privilegio Ahora hermanos y hermanas Queremos pedir la bendición del Señor en nuestro estudio Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros Y vamos a elevar una oración al Señor para que nos acompañe en nuestro estudio Padre Celestial Que grato privilegio tenemos de acercarnos con confianza a tu trono No porque nosotros tengamos méritos Sino porque venimos en el nombre poderoso de Jesús Sabemos que necesitamos sabiduría divina Para entender tu palabra Pedimos por lo tanto que el mismo Espíritu que la inspiró Venga en estos momentos a explicárnosla Y aplicarla a nuestra vida Para que podamos vivir en la bonía con Él Gracias Padre Por la promesa de tu compañía Gracias por escuchar esta La oración de tu pueblo Con lo que dimos en el nombre de Jesús Amén Quieren invitarles a abrir sus Biblias conmigo Libro de Génesis Y voy a leer el capítulo 6 El versículo 5 Y luego vamos a ir a los versículos 11 y 12 Génesis 6, 5 Y luego los versículos 11 y 12 Estos versículos están describiendo la condición del mundo En los días inmediatamente antes del diluvio universal En los días de Noé Nos dice allí en el versículo 5 Y vio Jehová Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Parece una descripción de New York Imagínense ustedes hermanos y hermanas La terminología tan fuerte que hay en este versículo Maldad Mucha Todo designio de los pensamientos Solamente de continuo el mal Ahora como resultado de que Los pensamientos del corazón Era solo de continuo el mal La Biblia nos dice lo que sucedió en la sociedad Los versículos 11 y 12 Dice y se corrompió la tierra Delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y era aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Cuando los designios del pensamiento del corazón del hombre Son solamente el continuo el mal El resultado es la corrupción en la conducta de la sociedad Ahora inmediatamente nos preguntamos ¿Cómo es posible que el mundo haya alcanzado esta condición? Entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años Indudablemente el mundo tenía millones de habitantes Porque debemos nosotros recordar Que no había esterilidad antes del diluvio La sierra de Dios dice que la enfermedad prácticamente no existía Además de eso los hombres vivían hasta tener casi mil años Y Dios le había dicho A nuestros primeros padres Multipliquense, fructifiquen y llenen la tierra Él es sin no cabe duda Que la tierra estaba habitada Había millones de personas en este planeta Y sin embargo La Biblia nos dice Que todo el mundo se había corrompido en sus caminos ¿Cómo es que el mundo pudo llegar a esta condición? En tan solo 1656 años El libro de Génesis tiene la respuesta Capítulo 6 Y en versículo 1 Encontramos la razón Y esto nos amonesta a nosotros Como adventistas del séptimo día Dice allí en el versículo 1 Aconteció que cuando los hombres Comenzaron a multiplicarse sobre la tierra Les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas La Biblia nos dice Que la razón por la cual el mundo se corrompió De la manera que leímos Es porque se unieron los hijos de Dios Con las hijas de los hombres Sigue diciendo en el versículo 4 Había gigantes en la tierra en aquellos hijos Y también después que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos eran los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones de renombre Podría aplicarles algo Sobre este asunto de los gigantes Si usted lee comentarios Hoy en día Comentarios bíblicos No adventistas Van a descubrir que tienen una teoría Que los hijos de Dios eran ángeles Y que las hijas de los hombres Quedan mujeres humanas Y que los ángeles se unieron Con mujeres humanas Y el resultado fue un híbrido Llamado gigante Los que creen así Pierden en gran medida El significado de este pasado Porque en realidad La Biblia nos dice claramente Que los gigantes ya existían Antes que los hijos de Dios Entraran a las hijas de los hombres ¿Los se dieron cuenta? ¿El pasado lo dice? Dice Había gigantes en la tierra En aquellos días Y también después Que se llegaron los hijos de Dios A la silla de los hombres Es decir Los gigantes no fueron el fruto De la unión de los hijos de Dios Con la silla de los hombres Porque había gigantes Antes que se unieran Los hijos de Dios Con la silla de los hombres Ahora tampoco los gigantes Pueden haber sido Un híbrido Que resultó De una unión De ángeles Con seres humanos Porque el Señor Jesucristo Nos dijo claramente Que los ángeles No procrean Y además de eso La Biblia dice Que había gigantes La misma palabra Nefilim Había gigantes en Canaán Mucho después del diluvio Es decir Que los gigantes Que se mencionan aquí No fueron el fruto De la unión De los hijos de Dios Con la silla de los hombres Ángeles Con mujeres humanas Entonces surge la pregunta ¿Quiénes eran Los hijos de Dios Y quiénes eran Las hijas de los hombres? Hermanos y hermanas Necesitamos tomar en cuenta El contexto El contexto es claro En Génesis capítulo 4 Tenemos la genealogía Del malvado Caín En esa genealogía Se mencionan Cuatro mujeres En el linaje Malvado de Caín En Génesis 5 Tenemos el linaje De Cés El justo Y luego En el capítulo 6 Habla de hijos de Dios E hijas de los hombres Es decir Los hijos de Dios Eran los fieles Y las hijas de los hombres Eran las mujeres Del linaje infiel De Caín Y dice Que los hijos de Dios Vieron Que las hijas de los hombres Eran hermosas Quiero preguntarles ¿Ustedes creen Que había hijas de Dios también? Pero todas eran feas ¿Por qué los hijos de Dios No se fijaron En las hijas de Dios? Los rabinos judíos Al igual que el significado De los nombres De las tres mujeres En el linaje de Caín Que no voy al tiempo De trabajar El tiempo de trazarlo Indica Que las hijas De los hombres Andaban Adornadas Con joyas Pintadas Y en testigos De este cambio Es decir Su apariencia Externa Atraía La atención De los hijos de Dios Y los hijos de Dios Dijeron Estas mujeres Si es verdad Que son bonitas Pero las hijas de Dios Que ordinaria son Y por lo tanto Los hijos de Dios Comenzaron A formar Relaciones Ilícitas Con la silla De los hombres Y pronto Los hijos de Dios Empezaron A perder Su identidad Y disminuyeron Los pieles En el mundo Hasta el punto Que de un mundo Donde indudablemente Había millones De seres humanos El número De justos Se había reducido A una cantidad De ocho Personas Y todos Miembros De la misma Familia Aterra Mis hermanos Cuando los Fieles Se unen Con los infieles No se convierten Los infieles Sino que se convierten Los fieles A los infieles Dios Ha llamado Que conservemos Nuestra identidad Si Que entremos En contacto Con el mundo Pero no lleguemos A ser Como El mundo Ahora algunas personas Dicen Pastor Usted Enseñó aquí En el libro De Job Que los hijos De Dios Eran Los representantes De los mundos Como dice usted Ahora que los hijos De Dios Eran Los fieles La razón Mis hermanos Y hermanas Es que en la Biblia Las expresiones No siempre Significan lo mismo Hay que tomar en cuenta El contexto Por ejemplo Si yo les menciono La palabra León ¿Qué representa Un león? ¿Puede representar A Cristo Un león? ¿Puede representar A Satanás Un león? ¿Puede representar A Babilonia Un león? ¿Puede representar A Judá Hijo de Acob Un león? Así que cuando usted Encuentra a león Usted tiene que Dejar que el contexto Indique lo que significa Lo mismo sucede Con Hijos de Dios Nada más porque Hijos de Dios En Job Son representantes De los mundos Y en otras partes Representan a los ángeles No significa que Siempre que aparece Hijo de Dios En la Biblia Son ángeles En ese caso Todos nosotros Seríamos ángeles Porque la Biblia Dice Miran cual amor Nos da Adando el Padre Que se llama Llamados Hijo de Dios Ahí se usa Para describir A los que son Fieles A Dios Así que mis hermanos Y hermanas Por la unión De los fieles Con los infieles Empezó a disminuir El número De los fieles Y a disminuir Y a disminuir Hasta que quedó Solamente Noé Dios siempre Tiene un remanente Fiel Y el remanente Fiel Siempre está En la minoría Es un grupito Pequeño Noten lo que dice Génesis 6 Y el versículo 9 Génesis 6 Y el versículo 9 Está hablando Aquí En cuanto Al hombre Fiel De aquella época Dice Estas son Las generaciones De Noé Noé Paró Justo ¿Qué más? Era ¿qué? Perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Y en el capítulo 7 Y en el versículo 1 Dice Digo Luego Jehová A Noé Entra tú Y toda tu casa En el arca Porque a ti He visto justo Delante de mí En esta generación En medio En medio De la iniquidad Del mundo Dios Tenía Un pequeño Remanente Fiel Que no Se contaminó Con los infiernos Noé Y por ende Su familia Porque era El patriarca De la familia Por causa Por causa De la maldad Dios Decidió Darle Al mundo Antediluviano Un periodo De gracia Todos sabemos Cuanto Duró Ese periodo De gracia Vamos a leer Génesis 6 Y el versículo 3 A donde se habla Del periodo De gracia Que Dios Le dio A ese mundo Dice Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Es decir Mi espíritu santo No va a luchar Con el corazón humano Para siempre Porque ciertamente Él es carne Mas serán Sus días Ciento Veinte Anos Así que Dios Le da A esa civilización Antediluviana Un periodo De gracia Un tiempo De gracia De nada Valía Darle un periodo De gracia Al menos Que la gente Supiera Que estaban En un periodo De gracia Así fue Que Dios Llamó A este remanente Fiel A Noé A predicar Un mensaje De advertencia Al mundo Ahora Si usted En la igénesis 6 No va a encontrar Allí que dice Que Noé Predicó Para eso Necesitamos El Nuevo Testamento En segunda De Pedro Capítulo 2 Y el versículo 5 Nos dice Que Dios Llamó a Noé Para predicar Para advertirle Al mundo Que iba A tener 120 años De gracia De gracia Y oportunidad Para recibir Al Señor Dice aquí Segunda De Pedro Los 5 Y si no Perdón Al mundo Antiguo Sino Que guardó A Noé Y luego Que dice Pregonero De justicia Como otras Cien de personas Trayendo El diluvio Sobre el mundo De los infinitos Dice aquí Que Noé Fue Que cosa Pregonero De justicia La palabra Pregonero La misma palabra Que se traduce Predicar En el Nuevo Testamento La palabra Que uso Es decir Dios Llamó A Noé A predicar A molestar Al mundo A pedirle Y rogarle Al mundo Que vivieran Vidas Justas Y fíjense Que su mensaje Estaba acompañado Del Espíritu Santo Porque dice En Génesis 6 3 No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Su predicación Iba Acompañada Del Espíritu Santo Y era un mensaje De juicio Porque el propósito Del mensaje De Noé Era Separar A la raza humana En dos grupos Los que aceptaran El mensaje Iban a estar Entre dos salvos Y los que rechazaran El mensaje Iban a estar Entre dos perdidos Es decir El mensaje De Noé Fue un mensaje De juicio Un mensaje De separación A donde se iba A establecer Por su predicación Dos grupos Los salvos Y los perdidos Los que aceptaran El mensaje Se iban a salvar Los que rechazaran El mensaje Se iban a perder Así que Noé Noé predicó Con el poder Del Espíritu Santo Un mensaje De juicio Para separar Al mundo En dos grupos Los justos Y los injustos Pero Noé Hizo más Noé solamente No solamente Predicó Sino que la Biblia Nos dice Que Noé Construyó Un agua ¿De qué De qué Me hubiera servido Que Noé Predicar un mensaje Y dijera Dios va a venir Para destruir El mundo Y entonces La gente Pregunta Bueno Noé Ok Dios va a venir A destruir El mundo ¿Y qué Vamos a hacer? Y Noé dice Dios proveerá Noé construyó Un transatlántico En tierra seca En un mundo Donde nunca Había Dios ¿Ustedes creen Que necesitaba Tener fe para eso? Imagínense ustedes Alguien que construya Un transatlántico Allá en Central Park En tierra seca Y diga Que va a venir Un diluvio Que va a destruir Toda la ciudad De Nueva York Yo creo que la gente Metería A ese individuo Un manicomio Tal vez El manicomio Que está cerca De aquí Que ya no funciona Era absurdo Que Noé Predicar ese mensaje Pero Noé Al construir El arca Estaba demostrando Que él creía Lo que estaba predicando Es decir Su fe Su predicación Se manifestó Por sus obras Y dice en Hebreos El capítulo 11 Y el versículo 7 Por la fe Noé Cuando fue Avertido por Dios Acerca de las cosas Que aún no se veían Con temor Preparó El arca En que su casa En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero de la justicia Que viene Por la fe Noé 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 Construyó Un barco En tierra Seca Demostrando Que él creía Lo que estaba Proclamando Que iba A venir Un diluvio A pesar de que parecía Absurdo Históricamente Científicamente Sensorialmente Racionalmente Noé Escuchó La voz De Dios Y proclamó El mensaje Que la destrucción Venía Y llamando A la gente A vivir Vidas justas Hermanos y hermanas Imagínense ustedes Como habrá sido Para Noé Predicar Ese mensaje De un diluvio En ese mundo La Biblia nos dice Que en la creación El planeta Estaba cubierto De agua Completamente Cubierto de agua Y la Biblia nos dice Que el segundo día Dios tomó Parte del agua Y colocó Esa parte del agua Encima de la tierra Para que la tierra Tuviera un clima uniforme Era como Un gigantesco Invernadero Y colocó Parte del agua Debajo de la tierra Y la Biblia nos dice Que a ciertas horas del día Había un sistema De riego automático Ciertas horas del día Subía un vapor De la tierra Que regaba la tierra Es decir La tierra No era regada Por lluvia La tierra Era regada De abajo Por el agua Que Dios había colocado Bajo la tierra Así que Noé Por 120 años Predicó Construyó Realmente Cuando se estaban Terminando Los 120 años La Biblia nos dice Que Noé Terminó La obra De construcción Y luego Se realizó Un tremendo Minario Comenzaron A venir Los animales De todas partes De la tierra Marchando En perfecta Fila india De dos En dos La versión De Hollywood No funciona Porque en la versión De Hollywood Noé Y sus hijos Están Con la zona Alando Los animales Para venderlos Al arca La Biblia dice Que los animales Vinieron A Noé Al arca Que tremendo Milagro Para los Antedilorianos Ver a esos animales Caminando En fina India Hacia el arca Y sin embargo A pesar De ese tremendo Milagro No se arrepintieron Es más ¿Sabe lo que demuestra esto? Que los animales Tenían más sentido Común Que los seres humanos Porque los animales Respondían A Noé En barro de Dios Para entrar a la barca Mientras Que los antedilorianos No lo hicieron Y ahora quiero Que se imaginen El momento En que Noé Su familia Está Y todos los animales Están adentro Noé Está parado De una puerta Y hace último Llamado A esa civilización Los millones Que había Me dicen ¿Cómo de Dios Predicar a millones? Hermanos y hermanas Yo creo que ellos Tenían una tecnología Mucho más avanzada Que la nuestra La hermana Hoy dice Que ellos Tenían 20 veces Adán tenía 20 más Energía Vital que lo que Tenemos nosotros Es decir Su cerebro Tenía 20 veces Más energía Que la nuestra Ella dice Que los antedilorianos No necesitaban Libros Porque todo Lo memorizaban Todo lo que veían Y lo podían repetir Verbal Tenían mentes Poderosas Dice ella E hicieron Hazañas Poderosas Es decir Yo creo que ellos Tenían una tecnología Que permitía Fácilmente Transmitir el mensaje Con los millones Que vivían En el mundo Antes del mundo Así que Noé Ahora se para Y ahí está CNN Y están 3 ADN Con el último Mensaje Bueno Ese día Como existía Vinci Pero los medios De comunicación Están diciendo Miren el loco Como es Haciendo el último Llamado Para meterse En ese gigantesco Transatlántico Porque era del tamaño De un De un crucero Tremendo loco Haciendo su último Llamado Nadie Nadie Entró ¿Saben algo Hermanos y Hermanos? Esta campaña Evangelística Fue el fracaso Más grande De la historia Imagínense Ustedes Un evangelista Que predica Por 120 años Claro Hoy en día No puede Como vimos Hace cantidad De años Pero un evangelista Que predica 120 años Y cuando termina La campaña Evangelística Ocho personas O siete personas Aceptan el mensaje Y todos son De la misma familia Yo creo que el presidente De la asociación Notaría a ese evangelista Por fracaso Pero hermanos y hermanos No fue el mensaje Que fracasó Porque fue acompañado Al Espíritu Santo Fue por las leyes Del corazón Dios no nos ha llamado A nosotros Hermanos y hermanas A preocuparnos Por la cantidad De gente Que escucha El llamado Que nosotros hacemos Dios sencillamente dice Sal y predica Orga tu grupo pequeño Y predica Y deja los resultados Con Dios Eso es lo que nos dice Dios Eso es lo que le digo a Noé Así que ahora Noé Viene el siguiente punto Noé entra al arca La puerta del arca Era tan grande Que nadie Que estaba dentro De la sabía Sabía Génesis 7 16 Nos dice Que sucedió Del próximo Génesis 7 16 Dando de los animales Dice Y los que vinieron Macho y hembro De toda carne Vinieron como Le había mandado Dios Y que sucedió Y Jehová Le cerró La puerta ¿Cuántos grupos Había? Dos Adentro Estaban los Salvos Y afuera Estaban los Perdidos Yo pregunto El mensaje de Noé Fue un mensaje de juicio ¿Separó a la raza humana En dos grupos? Mis hermanos y hermanas La Biblia nos dice Que en los últimos días Dios Va a tener Un remanente Que proclama Con poder El mensaje de Dios Como lo predicó Noé Y no solo van a predicar Sino que van a trabajar Para mostrar Que creen Lo que están predicando Su mensaje Estará acompañado Del poder Del Espíritu Santo Y será un mensaje Que dividirá A la raza humana En dos grupos Los que tienen El sello de Dios Y los que tienen La marca De la bestia La puerta se cerró La hermana Hoy dice Que Dios colocó Su sello Sobre la puerta Los que estaban Adentro Estaban sellados Para salvación Los que estaban Afuera Estaban marcados Para la destrucción Apenas se cerró La puerta Comenzó a llover ¿Cuánto tiempo pasó Entre cuando se cerró La puerta Y comenzó a llover? Siete días ¿Por qué creen ustedes Que Dios Hizo que no Hizo familia Estuvieron dentro Del arca Con todos estos animales Por siete días Vamos a leer Los versículos Génesis 7 Y el versículo 10 Y Dios dice Porque pasados Aún siete días Yo haré llover Sobre la tierra Cuarenta días Y cuarenta noches Y raeré De sobre la faz De la tierra A todo ser viviente Que hice Y sucedió Que al séptimo día Las aguas Del nubio Vinieron Sobre la tierra Ahora reflexionemos Y pensemos Un poco sobre esto ¿Ustedes creen Que la fe De Noé Y su familia Fue probada Durante esos siete días? La sierra de Dios En patriarcas Y profetas Dice que sí La puerta de la gracia Se había cerrado Ya no había oportunidad De que nadie Se salvara Después que se cerró La puerta Ya no había oportunidad De salvación Los que están Dentro del arca Pasan un día Y es lo asunto Pasan dos días Como nada Tres días Cuatro días Cinco días Seis días Siete días Los que están adentro Están pensando No están Pensando ¿Será que me equivoqué? No llueve ¿Y cómo creen ustedes Que se portaron Los que estaban afuera? Cada día Se volvieron Más saltaderos Más abusivos Burlándose De Noé Y de su familia La fe De los que estaban Adentro Fue severamente Probada La demora Y cada día Los que estaban Afuera Se burlaron más Se murieron más Saltaderos Y gritaron más Contra los que estaban Dentro del arca Pero luego El octavo día Porque la Biblia dice Pasados siete días La Biblia dice Que el octavo día Pasan siete Y luego El octavo día La gente Empieza a ver Unos objetos Voladores No identificados Nosotros los llamamos Nubes No había condensación Antes del minuto Empiezan a haber nubes Que raro esto Y luego Empiezan A rugir Los truenos Y empiezan A fulgurar Los relámpagos Y empiezan A caer Gotas del cielo Y ahora Escuchen La sierra de Dios Dice Que aún Cuando empezaron A caer Las gotas Del agua Ellos todavía Creían Que había Una explicación Científica Así Se habían Yurecido Ellos Pero luego No solamente Empezaron A caer Gotas Sino que Empezaron A caer Torrentes Del cielo Y se Reventaron Las fuentes Del abismo Y grandes Cohetes De agua Salían De la tierra Vamos a leerlo En Génesis 7 Y el versículo 11 Génesis 7 Y el versículo 11 Dice El año 600 De la vida De Noem En el mes Segundo A los 17 Días del mes Aquel día Fueron Rotas Todas las fuentes Del grande abismo Son las aguas Que Dios Había colocado Debajo De la tierra Que había Dicho Que baja Que dan Ahí Dios Que había Dicho Al agua Fueron Reventadas O rotas Todas las fuentes Del grande abismo Y las cataratas Del cielo Fueron abiertas Y hubo lluvias Sobre la tierra 40 días Y 40 noches Me gusta esa palabra Cataratas Hace unos años Pude visitar Las cataratas De Iguazú Yo sé que alguien Hermano de Paraguay Se Queda un poco lejos De Asunción Cuando estaba teniendo Unas conferencias Fuimos a visitar Y de regreso Nos perdimos Y esa noche No pude predicar Pero hermanos y hermanas Que cosa tan impresionante Las aguas que caen De esas cataratas Hacen estruido Es impresionante El ruido Y el vapor Que sube Cuando esa agua Cae Y luego Cuando estuve ahí Me puse a pensar ¿Cómo habrá sido El gluvio Que hubo Un Iguazú En toda la tierra? Impresionante Tome la agua Que Dios había colocado Abajo y arriba Ahora Dios La trae arriba Y de abajo Y llena El planeta de agua Como había estado Antes de la semana De la creación ¿Cuántos de ustedes Recuerdan El terremoto Y el tsunami Que hubo En la forma Presidente Hermanos y hermanas Cuando yo vi eso Por televisión A mí me parecía Que yo estaba viendo Una película De Hollywood Sinceramente ¿Cómo Esa Montaña De agua Subió Por encima De ese muro De contención Se llevó Todo lo que tenía Por delante Automóviles Parcos Casas Gente Edificios Se llevó Todo Tierra adentro Más de un kilómetro Tierra adentro Destruyendo Toda la ciudad Que estaba allí Incluyendo La planta nuclear Era como Si estuviera Viendo una película Ahora yo quiero Que ustedes Se imaginen Esa escena Mundial Así fue El diluvio En los días De la Ahora ¿Saben algo Interesante? En el Nuevo Testamento Hay dos Palabras Principales Que se traducen Dinubio La palabra Común Para el diluvio Es la palabra Pótamos De ahí De ahí Viene agua Postable También Viene la palabra Hipopótamo La palabra Hipopótamo Rupó Significa Bajo Hipótamo Río Más de bajo Río Lo que significa Hipopótamo Ahora La palabra Común Que se usa Por ejemplo Cuando Jesús Habló Del que construyó Su casa Sobre la roca Y su casa Sobre la arena Dice Viene un diluvio Viene un pótamos También En Apocalipsis 12 Donde dice Que la mujer El diluvio Que ella Va a ser la mujer La palabra Pero para el diluvio Pero para el diluvio En los días De Moes Es una palabra Especial Solo para el diluvio La palabra Cataclismos ¿Qué palabra En español Derivamos De cataclismo La palabra Cataclismo O la palabra Catástrofe El diluvio Fue Un cataclismo Fue Una catástrofe Y en el antiguo Testamento Hay nueve palabras Que se traducen Diluvio Pero para el diluvio De los días De Moes Hay una palabra Especial Que se usa Solo para ese diluvio La palabra Hebrea Mapul Es decir Este fue Un diluvio Especial Un cataclismo Una catástrofe Global Que destruyó Todo lo que se encontraba Sobre la superficie De la tierra No quedó Nadie Vivo Permítame Leerles La descripción Que da El libro Patriarcas Y profetas Páginas 87 Y 88 Sobre lo que sucedió Dice El agua Se veía Caer de las nubes Con enormes Cataratas Los ríos Se salieron De madre E inundaron Los valles Torrentes De agua Brotaban De la tierra Con fuerza Indescriptible Arrojando al aire A centenadas De pies Macizas Rocas Que al caer Se sepultaban Profundamente En el suelo A medida Que la violencia De la tempestad Aumentaba Árboles Edificios Rocas Y tierra Eran lanzados En todas direcciones El terror De los hombres Y los animales Era indescriptible Por encima Del rugido De la tempestad Podían escucharse Los lamentos De un pueblo Que había Despreciado La autoridad De Dios Una catástrofe ¿Saben lo que sucedió Con Satanás Durante el diluvio? Estaba mojando La sierra de Dios Dice Que esta catástrofe Fue tan terrible Que Satanás Temió Por su propia existencia Porque fue Obligado A permanecer aquí ¿Saben? Le pasó lo mismo A Satanás En esa época Que pasará Durante el milenio En el diluvio La tierra Volvió a la condición En la cual Se encontraba Antes de la creación Cubierta de agua Oscuro Y sin habitantes El libro De Apocalipsis Y Jeremías Dice Que cuando Cristo Venga La tierra Va a quedar Desordenada Y vacía Tomante de la creación Oscuridad Y sin habitantes Y así Como en el diluvio Satanás Fue atado Durante los mil años Satanás Quedará Atado Al planeta Tierra De esta manera Dios Sintió El planeta ¿Por qué será Que Dios Nos dio esta historia? Hermanos y hermanos Dios Nos dio esta historia Como una lección Para lo que está pasando En nuestros días Y lo que pronto Va a suceder A nivel global Vayan conmigo Mateo 24 37 Al 39 Nuestra lectura bíblica De esta mañana Mateo 24 37 37 Al 39 Quiero que noten En este versículo Que se usa La palabra Dos veces Hasta Esa es una Palomita clave Hasta Marca Dos puntos De tiempo Dice allí El Señor Es Cristo Más como en los días De Noé Así será La venida Del himno Y el hombre ¿Qué dos eventos Se están comparando? El diluvio ¿Y qué? La venida de Jesús Y voy a mostrar Que la venida de Jesús No es solo La segunda venida Es todos los eventos Que sucedieron Antes que viniera El diluvio Sigue diciendo Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y viviendo Casándose Y dando En casamiento Es decir Estaban llevando Su vida rutinaria Hasta El día En que Noé Entró En el alta ¿Qué marca El primer hasta? El momento como ¿Qué? Cuando Noé Y su familia Entraron al alta Que ahora escuchen Dice Y no entendieron ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban afuera Primordialmente No entendieron Que Hasta que vino El diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida De Dios del hombre En relación Con la segunda venida Va a pasar lo mismo Que Antes del diluvio Ahora yo pregunto ¿Cuánto se perdieron? ¿Cuándo se cerró la puerta? ¿Cuándo se cerró la puerta? ¿Cuándo comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta Estaban perdidos ¿Sabían que estaban perdidos? ¿Cuándo se cerró la puerta? No ¿Cuándo fue que se dieron cuenta Que estaban perdidos? ¿Cuándo comenzó el llover? Pero entre un punto El primer hasta Cuando nos entró al arca Y el segundo hasta Cuando vino la destrucción Ellos continuaron Su vida rutinaria Pensando Que nada Iba a pasar Y Jesús dice Así va a ser En relación Con la venida El ritmo de la vida Hermanos y hermanas La puerta de la gracia Se va a cerrar Antes de la segunda Venida de Cristo Y el pueblo de Dios Continuará viviendo En esta vida Junto con los impíos Los impíos Habrán escogido Ser impíos Serán inmundos Todavía Y los salvos Seguirán siendo Limpios Todavía Todos los casos Habrán sido decididos En el santuario celestial Cada caso Fallado Y decidido Pero Los impíos Estarán Inconscientes De que su puerta De la gracia Se cerró Y que ya no tienen La oportunidad De establecer La fe Del pueblo de Dios Será severamente Probada En lo que se ha querido Y los impíos Se volverán Cada día Más altanidos Contra el pueblo de Dios La Biblia Te lo llama El tiempo de angustia Cual no fue Desde que hubo nación Cuando viene El tiempo de angustia Como lo que tuvo Noé y su familia En el arca Ya la puerta De la gracia Se ha cerrado Por eso Jesús dijo Que él iba a venir Como ladrón Vamos a mirar Un momento Me dicen que el año pasado Tuvieron mucha nieve Ustedes aquí Y mucho frío Bueno Quiero que usted Se imaginen Un día En mis hijos Están llevando Afuera Están fríos En sed Eran llegando Del trabajo Están bien cansados Ando todo el día Llegan a la casa Cenan Se sientan A ver las noticias Porque ellos Se quedan como Mejor El movimiento Ah me voy a acostar Y van Y se acuestan Y después Que están Debajo De la comida Así calientitos Se me abrió Tanca la puerta Me da una Fuejera Saline Debajo De estas Pobiertas Calientitas Yo llevo Veinte años Viviendo En esta casa Y el ladrón Nunca ha venido Así que la persona Se queda En la cama Y resulta Que esa noche Llega El ladrón Te encuentras La puerta Sin trancar Dice Esto es maravilloso Porque nadie En la casa Está delante Todos están durmiendo El ladrón Llega El ladrón Se roba El iPad El iPhone Y el televisor Aleluya Dinero Que consigue Por allí Joyas Porque no es Una casa Dentista Pero tú Viernes Los dentistas No van a estar Viernes Y el ladrón Sale Y se va Yo pregunto ¿Cuánto se da cuenta La gente En la casa Que el ladrón Vive? Cuando se despiertan Por la mañana Hay dos etapas De la llegada Del ladrón Primero Cuando el ladrón Viene a Isaac Y los que están Adentro No del ladrón Están inconscientes De que el ladrón Vino Y luego Cuando se despiertan Y se dan cuenta Que el ladrón Visito Así será La venida Del hijo del ladrón La puerta De la gracia Se va a cerrar Jesús va a venir Para cerrar la puerta Como ladrón La mayoría Del mundo Estará Completamente Inconsciente De que Jesús Vino De que la puerta Se cerró No se darán cuenta Mis hermanos Y hermanas Sino Hasta que Cristo Venga en poder Y gloria Y para ese tiempo Ya será Demasiado Tarde Pero permítame Compartir esto Con ustedes Mis hermanos Y hermanas Hay dos Cierres De la puerta De la gracia Dos cierres De la gracia El primer cierre De gracia Es lo que Hemos estado Hablando Ahora Es Cuando ya Todos los casos Están decididos La puerta Se cierra Y luego Viene el tiempo De la luz Yo le llamo La puerta De la gracia Global Cuando la puerta De la gracia Se cierra Para todo el mundo Porque todo caso Está decidido Pero hay otra puerta Mis hermanos Y hermanas Donde se cierra La puerta De la gracia Y es cuando Usted se muere Usted se llega a morir Antes que se cierre La puerta De la gracia Para el mundo Y a su puerta Se cerró Porque la Biblia Dice en Hebreos El capítulo 9 Que todos los hombres Viven una vez Y después de eso Viene que cosa Después de eso Viene el juicio Ya hablamos De eso esta semana El juicio Se realiza en el cielo Y comparecemos allá A través de nuestros Revisos Es cosa solemne Mis queridos Hermanos y amigos Que la puerta De la gracia Puede ser Que no lleguemos Al cierre De la puerta De la gracia Para el mundo Pero si llegásemos A morir En ese momento Nuestra puerta De gracia Se cerró Nuestro caso Está decidido Para siempre Mis hermanos y hermanas Están muriendo Cada día Cuyo caso Cuyo caso Está decidido Para muerte Porque nosotros No hemos hecho nada Para avisarle A esta gente En cuanto a la importancia De recibir a Cristo Como salvador Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho El plan que tiene La Very New York Conference De sembrar Grupos pequeños Para sembrar Iglesias Que luego Siempre Más iglesias Hermanos Ese es el plan divino ¿Saben por qué? Porque Dios Tiene que haya Muchos centros De luz Que no quiere Que la gente Venga a una iglesia Bien grandota Porque entonces Es un centro De luz grande Él quiere Que haya Muchos pequeños Centros de luz En todo Nueva York En los cinco Boros De Nueva York Nos está llamando Mis hermanos y hermanas Que nosotros Participemos En este plan Créanme El Pastor Guerrero No me dijo Que tenía que predicar Él no me dijo Habla sobre grupos Pequeños Y sembrar Iglesias Pero yo lo estaba Viendo en la pantalla Y yo lo estaba Escuchando Hermanos y hermanas Que lindo es Tener un grupo Pequeño en la casa Invitar a los vecinos Contrañeros de trabajo Familiares Etcé A venir a reunirse Cuando se tierra Ese grupo pequeño La gente llega A emocionarse Y forman Otro grupo pequeño Si hicieron eso La obra se terminaría Y mucha gente Que muere sin Cristo Moriría con Cristo Yo quiero preguntarles Hermanos y hermanas En esta época De la historia Cuando todo demuestra Que estamos viviendo En los últimos momentos Yo pensé tal vez Hablarles un poco Sobre la licita Del Papa Muy significativo Muy significativo La licita Muy significativo Por lo que va a decir Y por lo que ha estado diciendo Y los desistres En el mundo La criminalidad Hermanos y hermanas Yo creo que estamos viviendo En el mismo umbral De la segunda mañana No poniendo fecha Nos incumpe Activarnos Mis hermanos y hermanas No quiero preguntar En esta mañana ¿Cuántos están dispuestos A decirle al Señor Señor yo voy a regresar A mi casa Yo voy a regresar A mi iglesia Y por tu gracia Yo voy a participar En la proclamación Del Evangelio En formar grupos pequeños En apoyar grupos pequeños ¿Cuánto quieren decir Que están dispuestos De hacer eso? Ahora variables Que hagámoslo No es suficiente Pastor Guerrero Predicar Hay que construir Regresemos y hablemos Con nuestros pastores Con los líderes De la iglesia Y digamos ¿Cómo puedo yo Participar en este plan? Este plan de alcanzar En Nueva York Para Jesús No podemos permitir Que miles continuan Muriendo sin Jesús Pero quiero terminar Haciendo otro día Posiblemente hay personas Aquí que todavía No han entregado Su vida a Jesús Alguna persona dirá Pastor ¿Cómo es que yo Entregue mi vida a Jesús? ¿Cuán importante Es que yo entregue Ahora mi vida a Jesús? Les voy a explicar Mis queridos amigos ¿Es un asunto Debido a muerte? A veces pensamos Y decimos No, yo tengo tiempo En el futuro Voy a hacer Voy a entregarme a Jesús El futuro es lo nuestro El futuro le pertenece Solo a Dios Nosotros tenemos Solamente este momento presente En el cual nosotros Estamos viviendo A veces la gente Me pregunta Me dice Pastor ¿Ustedes no tienen miedo De montarse en un avión? Yo le digo No ¿Por qué voy a tener miedo? Dice Ah Porque el avión Se puede caer No sé si Se puede caer Porque el avión Se ha caído ¿Qué problema hay Con que se cae? Ah Se muere No tiene miedo De morir No ¿Cómo que no tiene miedo De morir? Porque yo estoy en Cristo Y mi Biblia dice Que los muertos En Cristo Resucitarán primero Es decir Que si usted está en Cristo Él no tiene que preocuparse En nada Que si se muere ahora Si se muere en una hora Si se muere en diez años Quince años No hay ningún problema Si está en Cristo Está seguro Si está fuera de Cristo Hay inseguridad Ahora uno preguntará Pastor ¿Cómo es que llevo a estar en Cristo? La Biblia nos dice ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Te voy a explicar Nos dice en Galatas 3 26 y 27 Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido bautizados En Cristo De Cristo estáis vestidos El momento cuando nosotros Llegamos a estar en Cristo Oficialmente Es en el momento cuando recibimos a Cristo Y nos bautizamos Ahora permítanme explicarles Por qué el bautismo es el bautismo Posiblemente haya personas aquí Que nunca han visto una ceremonia bautista El pastor se está en el bautisterio Creo que vamos a presenciar una esta tarde Se está en el bautisterio El candidato está delante del pastor El pastor levanta la mano Y dice Yo te bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Me pregunto ¿Qué es lo último que hace el candidato Antes de que lo metan debajo delante? Deja de respirar ¿Y qué hace mientras está debajo delante? No respira ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale delante? Respira delante ¿Sabe lo que está pasando en el bautismo? Esa persona está repitiendo La experiencia de Cristo Porque Cristo en la cruz Se estiró Mientras estaba en ese punto No respiraba Y muy temprano El primer día de la semana Respiro de nuevo Cuando usted se bautiza Dios lo incorpora A usted en Jesús Porque usted pasó Por la misma experiencia Se me ocurre preguntar La mano Si ese es el deseo Por favor Póngase de pie Yo quiero orar por usted Esta mañana Póngase de pie Aquellos que desean unirse con Jesús A través de la iglesia Vengan aquí al frente Yo voy a orar por ustedes Vengan aquí al frente No, no te hayan pasado Esta oportunidad Yo no les estoy torciendo el brazo Dios les está abriendo el camino No hay nada más precioso Que entregarle la vida Al Señor Jesús Tal vez si podemos tener Alguna música de trasfondo Tal vez el Anteanista A la música de trasfondo Mi amor A la gente viene a mí Yo odio a Dios Acércate El tiempo pasó Pero tampoco queremos cerrar Si cada persona Tenga la oportunidad De responder al llamado De su mente Yo odio a Dios Nuestro Padre Y nuestro Dios Qué misericordioso es Gracias por tu gracia Tu misericordia Tu amor y tu verdad Oh Padre Nosotros merecemos La muerte El instante que pecamos Gracias por mandar a Jesús Para tomar nuestro castigo Nuestro cruel castigo Gracias porque podemos Estar en Cristo Nuestro Santo Amor Gracias Padre Por este grupo Tan numeroso Tan hermoso Que ha respondido A tu llamada No he sido yo Ha sido tu Santo Espíritu Gracias Padre Ruego que tu bendigas A cada uno De los que han respondido Que muy pronto Puedan sellar Su pacto con Jesús Y estar en Cristo Pasando por la Viva experiencia Que pasó al Señor Jesús Bien te ruego Por aquellos que han venido Al frente Que están renovando Su voto con el Señor Te ruego Señor Que al regresar al redil Puedan ser fieles a ti Integrarse activamente En la iglesia Y participar en la gran obra Y participar en la gran obra De evangelizar la ciudad de New York Que gran desafío Pero todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Amén Gracias Padre Por escuchar nuestra oración Y responderla Pues te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén Bien 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 Gracias por ver el video.